Vacila los rumberos Del Caribe aflora, bella encantadora Con mar y río una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentirte a tu gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Un obra para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bla, 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 bla Pa, pum, pum, pa, ca, pa, pe, pe, po, po, po Pone mi resolución Que lo hace para todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo al año En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy cañero En Barranquilla me quedo 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 A Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Y con usted Chelito de Castro De Barranquilla con sabor Chelito de Castro Chelito de Castro De Barranquilla me quedo, sabroso y nada más De Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Con sus mujeres, que lindas son sus mujeres De Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Tierra linda y tropical De Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Recuerda que me quedo, me quedo a gozar De Barranquilla me quedo a gozar De Barranquilla me quedo a gozar